Después de la peda... Ay, date la vuelta en un... ¿En este? Eh, sí, dala ya. Después de la borratura... Ay, no. No, ya estoy grabando el video, eh. ¿Aquí? ¿Me doy la vuelta en un? Sí. Regresé a ser para la peripérico, ¿no? Uff, uff, uff. ¿Dónde la ves? ¡Pregunté yo quiero lo que has visto! ¡Cres trumpetas vos queridos putades a ser para la pierna! ¡Y我說 tú, ¿no? ¡Vamos a medas!"